Buenas tardes. Por segunda ocasión, las romerías de mayo se desarrollan de manera virtual. Las páginas en Facebook de la Asociación Hermanos Aís, del Ministerio de Cultura y el Canal Clave de la Televisión Cubana transmiten lo que acontece en cada jornada. Este lunes comenzó el Congreso de Pensamiento a Memoria Nuestra, con la conferencia inaugural Cultura, Presente y Juventud, a cargo del doctor en Ciencias, Eduardo Torres Cuevas. Como parte del evento realizarán cada día talleres y conversatorios relacionados con la historia, la tradición y el panorama cultural cubano. Este lunes se transmitió a una revista que rememoró a través de imágenes de archivo la significación y colorido del desfile de romerías esencial en esta tradición.